¡Suscríbete al canal! Es toda una historia. A cada paso se viven los sufrimientos, las alegrías, pero también las victorias de esa nación europea donde viven más de 20.000 dominicanos. Veamos la siguiente historia. Cada paso por Alemania es un recorrido por los episodios que marcaron la historia de esa nación europea. Un país que, contrario a borrar, ha querido plasmar con tinta indeleble cada capítulo que ha marcado al pueblo alemán. En la capital de Alemania, el Muro de Berlín, que durante 28 años dividió familias que vivían en Berlín Este y Oeste, esas que por ideologías políticas se vieron obligadas, aunque cerca, a estar lejos, unas en la República Federal de Alemania y las otras en la democrática. Cientos de personas visitan este lugar que con el paso de los años se ha convertido, además de un patrimonio histórico de la nación, en un atractivo turístico para que futuras generaciones puedan palparlo. En Berlín también está intacto el Checkpoint, que fue el más famoso punto de chequeo de los pasos fronterizos del Muro de Berlín y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética. Hay que venir aquí para ver la magnitud de cómo esta ciudad se ha levantado. Por eso, Europa ha sido, Alemania ha sido uno de los países más admirables de Europa. En la capital alemana también están la Puerta de Brandenburgo, que es el símbolo más importante, pues se representa el triunfo de la paz sobre las armas en esa nación. Y muy cerca de ahí, el Museo Judío de Berlín, que recuerda el holocausto en el que fueron asesinados entre 6 y 11 millones de judíos por el régimen nazi bajo el mando de Adolfo Hitler. Pero en Alemania no solo Berlín habla por sí sola de su historia. Dresden, capital de Sajonia en Alemania, es una zona destruida durante la Segunda Guerra Mundial y con bombardeos anteriores. Además, por un fuego hacia el año 1200, por lo que se denomina como la mil veces vencida y la mil veces renacida. Esta mantiene intactos monumentos construidos en la época barroca, como el Palacio de Morisburgo, que fue utilizado por el rey Augusto el Fuerte para cazar junto a otros nobles de la época. Sen o Sajonia es una de las más antiguas, famosas aquí hoy en Alemania. En la visita a Dresden también puede apreciarse el Palacio de la Corte de Augusto el Fuerte y justo al frente, otro construido para su amante predilecta, Catalina, a quien encarceló por reclamar que su hijo ocupara la corona. A este rey se le atribuye haber procreado unos 200 hijos. Las decoraciones corintias, la pintura, las columnas, las columnatas, entonces así un poco se tienen que imaginar esos tiempos y esta ópera recuperada también. El complejo de Palacio, el Valle de las Ninfas, utilizado para orgías, la Galería de Arte de los Grandes Maestros y la Iglesia de Nuestra Señora, también imponen su majestuosidad con topes de oro y con una historia que forma parte de su atractivo y que hace que miles de turistas acudan a la zona. Uno no sabe hasta el día de hoy qué ocurría aquí, pero bueno, se imaginarán un poco lo que ocurría aquí, ¿no? Muy estimulante. Otras obras arquitectónicas que llaman la atención son la ópera de Semper, la Plaza del Teatro y la Terraza de Brut, ubicada a orillas del río Elba. Los dominicanos también forman parte de la historia de Alemania. En nuestra segunda entrega veremos qué hacen los quisqueyanos y otros latinos en esa nación europea. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Julia Flores, excelente. Mañana continuaremos con este tema de los dominicanos radicados en Alemania. En otra información, la policía persigue a un hombre que asesinó a otro por unos tenis. Este hecho ocurrió en San Francisco de Macorís y nuestro compañero Miguel Montilla nos cuenta los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Veamos. Un hombre que reclamaba en una compraventa por unos tenis que había adquirido en mal estado para vender, exigió al propietario del negocio la devolución del dinero, lo que generó una discusión que terminó en la agresión a tiros contra el comprador. Oye, bola, ten en cuenta que ese hombre es bastante agresivo. Y le digo yo, mi hijo, tú oye, cuídate, mi hijo, que hice un sueño muy feo. Entonces nada más tuvo que esperar y darle la espalda para entonces entrar a tiros, como que no fue nadie que mató. Se trata de Juan Miguel Hernández Torres, conocido como la bola de 38 años, residente del sector San Martín en San Francisco de Macorís, que murió al recibir múltiples heridas de bala, según informó la policía. En el momento en que estos sostuvieran una calorada discusión por unos tenis que le habían dado a vender y esto salió podrido. Los parientes del joven exigen que ante este hecho se haga justicia. Pues la reja sacó la pistola y le dio un balazo primero ahí. Mi sobrina dijo yo me voy, me voy. Y la mujer que estaba en los dos. Cuando dijo que se va a montar el motor, le tiró tres disparos más, pam, 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 a quemarropa. Es un criminal. La justicia de aquí, yo no creo en la justicia de aquí. La justicia la da el señor. La Policía Nacional en el Comando Nordeste invitó al agresor identificado como Winton Antonio Báez Núñez a entregarse ante esta institución para responder por este hecho. Miguel Montiña, Noticias Telemicro. Y al regreso de la pausa, entérese cómo le fue ayer a Oklahoma City Thunder y a Golden State Warriors Puerto Rico. Está en las finales del Clásico del Mundo. Estudio, Córdoba, Unión de la Paz. Está en las finales del Clásico del Mundo. Gracias.